Organizaciones sociales, sindicales y políticas del país convocaron para este jueves 25 de abril el Paro Nacional 2019, jornada de movilización en la que participará las agremaciones de Barranca Bermeja en rechazo a las políticas del Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno presentó a discusión del Congreso. Los objetivos de este paro es por el derecho a la educación y por el derecho a todos los ciudadanos colombianos, ya que lo que está contenido para todos los sectores en Colombia en el Plan Nacional de Desarrollo es lesivo. Por eso se viene ejerciendo una acción al interior del Congreso para que se pueda modificar con la orientación de cada uno de los sectores el Plan Nacional de Desarrollo para que favorezca y garantice los derechos de los ciudadanos colombianos. Se espera la participación de los más de 1.500 docentes con lo que cuenta Barranca Bermeja para que participen del Paro Nacional y quienes aseguran el Plan de Desarrollo perjudica la educación pública del país. Uno de los asuntos es que trae en cierto una política de privatización, esa política de privatización por supuesto va a afectar laboralmente a los maestros, va a afectar a los padres de familia porque en los próximos cuatro años los padres de familia tendrían ya que meterse la mano al bolsillo para poder financiar la educación de sus hijos, ya que desde el gobierno se viene planteando que hay que privatizar la educación. La jornada de protesta también es una manifestación de rechazo a la cadena de asesinatos de líderes sociales y a los incumplimientos del acuerdo de paz y la no continuidad de las negociaciones de paz con el ELN. Nosotros como educadores en Colombia propendemos porque se siga en el acuerdo de paz, en el acuerdo de La Habana, ya que lo que observamos hoy día es que están asesinando a nuestros líderes sociales, nuestros líderes sindicales a lo largo y ancho del país. Por eso es uno de los puntos por los cuales vamos a exigirle al gobierno ese día que se pare la amenaza, que se pare el desplazamiento y el asesinato contra los líderes sociales. En el puerto petrolero se llevará a cabo una marcha que recurrirá las principales vías de Barranca Bermeja hasta llegar a la alcaldía, la cual iniciará a partir de las ocho de la mañana.